La sustitut muy seguramente la van a aprobar, porque efectivamente las circunstancias de esta mujer no son para dejarla en la calle. Es una mujer madre soltera con dos niños pequeños que siempre ha ido de buena fe y yo creo que eso también lo han valorado. Esta señora quiere ocupar la vivienda legalmente y legalmente merece una vivienda también. Por eso yo creo que sí se lo conseguen. Me ha quedado un montón de pequeños pesos encima. Hasta que él no tenga ya el que le dé la mano, no puedo estar, pero vamos, mucho más tranquila. Gracias a todos por estar aquí. Nos alegramos mucho. Gracias.